Tuvimos la verdad un buen comienzo estuvimos bien en todos los aspectos ya sea defensivo y ya sea ofensivo y la oportunidad que tuvimos para para concretar pudimos hacerla así que muy bien y yo creo que una de las cosas que tengo es tratar de habilitar a los delanteros para que puedan convertir ya sea que lo pueda dejar mano a mano sería lo mejor pero construir jugada para la parte ofensiva es mi fuerte y creo que lo que mejor tengo es los pases, los pases seguros Yo me siento más cómodo, sí, como un doble 5 que tenga un buen 5 que me cubra la espalda y que yo me pueda adelantar un poco Sí, salir campeón con la reserva creo que no es algo fácil y creo que nosotros lo buscamos y se nos dio y fue algo lindo, algo que no me voy a olvidar y que va a quedar en el recuerdo de nosotros y de todos Lo que sí, nosotros este torneo sabemos que es largo y que vamos a tratar de hacer todo para defender el título que obtuvimos el semestre pasado En el primer partido fueron cosas que fueron pasando en el momento que nosotros no la vivimos diariamente estar con el público jugar con nuestra hinchada que nos aliente que la gente se apure por si no hacemos un gol y creo que estuvimos más tranquilos en el segundo partido que fue cuando pudimos ganar No sé si fue para expulsión pero estoy tranquilo que fue que obtuvimos el partido y pudimos ganarlo Yo llegué en novena y jugaba en Barrio Parque en Córdoba, Córdoba capital Así que nada, hicieron una prueba en Córdoba de ahí me vine hice tres pruebas acá quedé en las tres y de ahí empecé al año siguiente en novena división Sí, a mí siempre que llegué me gustó mucho Pome que ya sea su actitud y su personalidad que pone en el campo fue lo que más destacó Juan, Juan que fue el que el que me dio la posibilidad de tener la continuidad en reserva y de también esa continuidad que me dio fue que pude debutar así que creo que Juan fue uno de los que más me dio su confianza y pude jugar Sí, yo creo que con los refuerzos que vinieron uno la lucha la lucha siempre para poder estar ya sea en primera que sería lo mejor y si no en reserva que hicimos un grupo lindo y que sería bueno obtener el segundo título yo sé que en algún momento la oportunidad te llega y que las cosas vienen de a poco no creo que el día de mañana ya esté jugando porque todavía faltan un montón de cosas para pasar así que estoy muy tranquilo salir campeón con Newell y jugar en la Selección Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!